Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, y muy buenas noches, depende de dónde se encuentren. Como lo comenté en el podcast pasado, el formato está cambiando, y vamos a hacer menos cantidad, más calidad. Si alguien, saben que yo soy una persona muy abierta, una persona siempre atenta al grupo, si alguien requiere un ayuda, ya sea mediante una llamada, mediante el chat, siempre estoy abierto, y siempre estoy pendiente en Telegram. Si alguien quiere unirse a Telegram, y no es parte del grupo, solo tiene que dejarme un mensaje, el grupo no está cerrado, simplemente no pongo los links en todos los videos, y si alguien quiere unirse, platico rápido, a ver si van a promocionar algo, claro que se puede promocionar, pero tengo que saber qué, porque en otras ocasiones hubo un problema con un archivo que se pasó, y tenía virus, etcétera. Lo hago por cuidar a la comunidad. Ahora, como lo comenté en el video pasado, o en el podcast pasado, bueno, siempre hago, este, mis análisis, y al final del día hago prácticamente el recuento de los daños, pero le estoy poniendo un pausa, un poco de pausa a trading, porque nos hemos estado moviendo lateral. La sala de trading la vamos a hacer solo los sábados, y este, perdón, solo los domingos, y estos videos que voy a hacer el día de hoy, este, los vamos a empezar a hacer los sábados. Entonces, entonces, esperen videos los sábados y los domingos, y de repente, algún especial entre semana, podcast, seguimos con lo de platicando con traders, tengo varios invitados que estoy en espera que terminen de hacer varios experimentos que íbamos a hacer en vivo. Las cosas continúan, va a haber menos cantidad, y quiero hacer más calidad, sobre todo en este ver market, donde he visto que los ánimos han caído, que la gente, no que se haya retirado, pero han puesto una pausa, o también mucha gente ha empezado a retirarse, ya regresaré al bull market, y volverá la gente, y volverá también la demanda, y volvemos a hacer videos todos los días. Y como lo acabo de reiterar, lo digo nuevamente, si alguien requiere algo, siempre podemos hacer un video, una llamada, lo que requieran, estoy, esta es una comunidad en la cual estoy de sus órdenes. Ok, pero seguimos con el experimento, o con el reto de hacerme millonario, poniendo lo del factor café. Repito, el factor café para mí es lo que yo me gasto todos los días, o me gastaba todos los días en café, ahora lo estoy ahorrando, y estoy comprando altcoins de alto riesgo. Todo esto se puede ir a cero, y es un experimento, no lo estoy recomendando a nadie, pero sí pongo aquí, y le estoy dando seguimiento a todas las monedas que he ido comprando, y todos los proyectos que he estado observando. En esta ocasión tenemos GMX, igual GMX está en ochenta, y si nos vamos al historial, esto es lo más interesante, el día de hoy que le estaba comprando, vean, está prácticamente en máximos históricos. Estuvo ayer en máximos históricos, el día de hoy ya está empezando a bajar un poco. Esta moneda es un proyecto que a la larga a mí me gusta mucho, está cara, tuve que comprar uno, por lo general yo hago treinta y cinco dólares a la semana, tuve que hacer la excepción de cincuenta y un dólares, y lo tenemos ya aquí. Es parte de mi portafolio y tengo una sola. Si continúe el proyecto, voy a ir agregando poco a poco, así como he dicho que voy a agregar más Glamour o Moonbeam, como quieran, y también yo creo que de todas voy a ir agregando un poco más. Cuando no haga videos, quiere decir que igual lo que estoy haciendo es estoy agregando más de todas estas. No ha llegado el momento en el que diga, no tengo un proyecto, voy a agregar más. Simplemente cuando se trazan los videos son por otras razones, ya sea que me estoy coordinando con Sergio, ya que él también se está uniendo a este proyecto, o que me estoy coordinando yo mismo, tratando de hacer tiempo libre en mi trabajo, familia, etcétera, para poder hacer el video. ¿Ok? Pero bueno, este proyecto me gusta muchísimo porque es el único proyecto de que es un exchange descentralizado de derivados y en el cual te puedes apalancar. Yo creo que ahora con lo que ha estado pasando con FTX, hasta cierto punto se han estado dando los rumores de Binance, nada ha sido confirmado, al contrario, la gente que ha querido retirar, lo ha retirado sin problemas, pero todos esos problemas que hemos tenido con FTX, hasta en el momento en que estaban en stake con Luna, todo eso quiere decir que mientras que nosotros tengamos mejor control de nuestras monedas, vamos a poder prácticamente llegar a lo que queremos con el blockchain, ¿verdad? La descentralización, el tener nuestras monedas en un exchange, pues nos hace susceptibles a que puedan pasar esas cosas y esos accidentes. Y si llega a haber una aplicación en la cual puedes tradiar activos, futuros, y te puedes inclusive hasta apalancar de una manera descentralizada, yo creo que es un proyecto que tiene a la larga muchísimo futuro, tiene sus errores, claro, pero aquí te puedes apalancar, vean, aquí tiene los X, lo que de momento los únicos pares que tienen, no tiene muchos pares, tiene estos nada más, pero todo es con dólar, opera en estas dos redes, opera en Arbitrum, que es Ethereum, pero es una capa 2 de Ethereum, y opera en Avalanche, yo creo que estas dos redes tienen mucho futuro, sobre todo un poco más Avalanche, Avalanche es un poco más independiente, Arbitrum, yo creo que si no empieza a tomar las medidas que tomó Matic para hacer capa 2, y a la misma vez capa 1, no depende de Ethereum, a la misma vez depende de Ethereum, si no toma esas dudas, esas medidas, perdón, en el momento en el que Ethereum saque su versión de Ethereum 2.0 y complete el ciclo, yo creo que esta moneda o este proyecto, mucha gente lo va a abandonar, más de momento sigue siendo un muy buen proyecto, sigue siendo una muy buena alternativa a Ethereum, por lo del gas, por lo de la velocidad, por lo de todos los problemas que ha estado teniendo Ethereum, que principalmente es la velocidad y el gas, nosotros pues podría hasta cierto punto gente decir que es inseguro, pero no es Ethereum en sí, es la aplicación que le hicieron en segura, lo mismo puede pasar en Arbitrum y en Avalanche, así que realmente los problemas que soluciona Arbitrum es la velocidad y el costo del gas, pero bueno, se pueden operar en cualquiera de esas dos redes, es fácil, nada más viene si te conectas, si quieres en Avalanche, lo seleccionas aquí, conectas tu billetera, lo único que tienes que tener es Ethereum y aquí empiezas a hacer tu trading, le faltan pares, es un proyecto hasta cierto punto nuevo, podemos ver que empezó en, si lo vemos, empezó en septiembre del año pasado, apenas tiene un año y ha empezado a crecer bastante, aquí mismo lo podemos ver en un mercado bajista, hay que ver cómo ha ido incrementando, creciendo su market cap y vean, a pesar de las fluctuaciones y a pesar de que estamos en un bear market, si lo tomamos de inicio a la fecha, va con un crecimiento muy, muy sano, yo creo que este a futuro va a ser el futuro de trading, yo creo que la descentralización, así como la privacidad es esencial, este no tiene privacidad, todo se queda en el blockchain, así que todas las transacciones pueden seguir o pueden ser monitoreadas, si es que están por alguna razón monitoreando tu billetera, pero bueno, ese es otro tema, a lo que voy es la descentralización, el que tú tengas y tú controles tus monedas y tú controles tu semilla, tus frases semilla, eso ya da una barrera de protección y una barrera de independizaje, así, si tú las pierdes, tú las perdiste, nadie va a llegar, nadie te las va a robar, si tú lo haces de una manera correcta, de una manera segura, hay billeteras frías, el mismo Metamask para los que dicen, es que está muy caro la billetera fría, el Metamask es una aplicación segura, simplemente tienes que saber cómo usarla, tienes que estar seguro que tu computadora no tiene virus, tienes que tomar varias medidas de seguridad, esta no es un especial de seguridad, si no empiezo a hablar mucho de seguridad, pero esta aplicación, si tomas las medidas necesarias, es una aplicación segura, ¿ok? Bueno, en sí, esta es la que agrego, perdón, es la moneda que agrego esta semana al portafolio y yo le veo esto un crecimiento, pues de aquí al siguiente bull, si sigue creciendo, si está creciendo en un bear market, yo sí le veo mínimo un 10, un 15 o hasta un 20x, hay que recordar, no está escrito nada en papel, nada está firmado con sangre, todo puede cambiar, este proyecto se puede ir a ceros, claro, tiene probabilidad, pero la probabilidad es muy baja, vean, tiene 400 millones de dólares en un mercado bajista, ha seguido, continúa y ha seguido creciendo, estamos entre los primeros 100, pero yo creo que es el principio de un proyecto que en el futuro va a estar entre los primeros 10 o inclusive hasta en los primeros 5, hay que tomar mucho en cuenta que, miren, vean, aquí nos venimos, los traders, los, aquí, aquí lo podemos medir, los traders en sí, vean el volumen que tiene Binance, por ejemplo, en este spot, tiene 9, 9 mil millones, y el número 1, no, derivado, este es spot, esto es prácticamente compra y venta de la moneda en sí, ahora vamos a ver con los futuros, compra y venta de contratos, vean, es casi tres veces más grande el volumen de Binance en futuros que en spot, la gente cuando tradea, tradea en futuros prácticamente, y si les, esta aplicación que ya le estuve revisando y constantemente es parte de las investigaciones que hago, vengo a GitHub, veo que el código sea reciente, que los desarrolladores estén prácticamente trabajando todo el tiempo, pero si esta aplicación llega a tener la madurez que tiene ahorita Binance o cualquiera de los otros derivados, a ver cuál está ahora el número 2, Coinbase, OKEx, Hobby, si llega a tener esa madurez y a tener más pares y a tener, a dar la oportunidad de que se conecte con otras aplicaciones para poder medir el order flow, el order book, esta aplicación como digo, perdón, este proyecto como yo lo dije, yo lo veo entre las primeras 10 o entre las primeras 5, así que yo le veo un crecimiento a la larga, quizá como lo he estado comentando, todas estas monedas van a empezar a bajar, seguimos en un mercado bajista, aquí se puede ver números rojos por todos lados, pero este proyecto yo le veo muchísimo futuro, quizá es de los que les veo más futuro, porque bueno, si los revisamos, Moonbeam me gusta mucho, pero es cosas que se tienen que probar, las parachains no sabemos si van a funcionar o no, Terra es un proyecto a 5 años que quizá no funcione, Inmutable X también es un proyecto que bueno, todos necesitamos un mercado en el cual tengamos comisiones bajas, si, si se necesita, pero son mercados que están muy inmaduros, los derivados, los futuros, todo eso ya está comprobado que tienen muchísimo uso, ahora descentralizados, pues mejor, le falta madurar a esta aplicación en sí, pero los futuros ya es un hecho, ok, bueno, en sí eso vendría siendo todo, es el video de esta semana, espero hacer la semana que entra otro video con Sergio, tenemos varias monedas que estamos investigando, esta la pongo aquí el día de hoy en GMX, GMX, cualquier pregunta o cualquier comentario, sobre todo cualquier recomendación, saben que soy, estoy, soy todo oídos y estoy abierto a cualquier comentario, de hecho así salió Moonbeam, lo había investigado, pero cuando lo pusieron volví a investigarlo más y me gustó, sobre todo en el momento en el que está, en la posición en la que está, es muy, muy buen momento, ok, eso vendría haciendo todo, nos vemos, recuerden, esto no es ningún consejo financiero, es un experimento que estoy haciendo y es un reto para ver si de aquí al 2025, todo esto se convierte en un millón de dólares, de momento son 300 dólares, a ver si me da todas esas, todas esas equis, ok, un saludo y por favor, cuiden su dinero, hasta luego, bye. ¡Gracias!